... Escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron Algunos por ellas murieron Injustamente juzgados quedaron en el olvido Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido Desde esta humilde emisora Radio Luz a las Naciones hacemos esta obra sonora recuperando la historia queremos hacer memoria para otras generaciones Escritores olvidados de España y América Por Gavino Fernández Campos Escritor e historiador Director del Centro de Estudios para la Reforma y Coordinador de Ágave Hoy continuamos con la vida y obra del doctor Gonzalo Váez Camargo que nació en Oaxaca, México en 1899 y partió a la patria celestial en México, Distrito Federal en 1983 Sus restos reposan junto a los de su esposa señora Urania de Váez Camargo en el Panteón Español de la Ciudad de México Su alma está con Dios su recuerdo en el corazón de sus numerosos amigos y su ejemplo de hombre íntegro esforzado y trabajador quedan ante todas las generaciones del futuro y a lo largo de los siglos para todos sus familiares y amigos nuestra gratitud su relación con España la hemos un poco adelantado con la colaboración y amistad que mantuvo con Ramón Taibo Sienes obispo de la Iglesia Española Reformada Episcopal y con la amistad y colaboración en tareas de revisión de la Biblia Reina Valera y de la nueva traducción Dios habla hoy uno de sus contribuyentes con el doctor Váez Camargo fue Ignacio Mendoza Regaliza vamos a volver después para algunas respuestas que queremos obtener de nuestro protagonista tan bien formado con el conocimiento de las lenguas originales y con un estilo literario reconocido internacionalmente otro aspecto de su interés por España y los españoles fue su ensayo sobre protestantes iberoamericanos enjuiciados por los inquisidores felizmente se han hecho dos ediciones y allí aborda el tema de la temprana vinculación del trabajo de la reforma española en las tierras de México escribió lo siguiente y lo hizo en unas declaraciones a a la revista católica Signo dice en 1568 se recogieron entre un lote de libros prohibidos en Puebla cuatro ejemplares de la Biblia a los cuatro les faltaban las primeras hojas mutilación que a veces hacían los propios dueños para tratar de evitar la identificación con seguridad eran de la versión de reina otra cita que podemos hacer de las respuestas a esta entrevista es el siguiente texto la mejor comprobación aunque muy reciente de que la reina valera edición de 1602 entró en México a pesar del celo preventivo de la inquisición es el ejemplar encontrado en 1969 por el padre Romualdo Rodríguez párroco de la Sagrada Familia calles de Orizaba y Puebla de esta capital en un lote de libros de desecho la relación de personas que sufrieron las sentencias inquisitoriales su entrada en combate bien joven para defender la democracia y la libertad en su tierra natal hizo que estuviera cerca de los mártires protestantes españoles del 16 y también de un hecho menos conocido no por él sino creemos por la mayor parte de nuestra audiencia el hecho de cómo además de hablar de la persecución de los protestantes en el siglo 16 en tiempos de Felipe segundo y el tribunal de la inquisición también estuvo atento a la persecución de los protestantes en nuestros días es decir en la casa unida de publicaciones de la que él era gerente salió la traducción desde el francés de del pez de los protestantes oprimidos en España fue publicado en el año 1960 digo bien 1960 y la introducción y el prefacio de la primera versión original en francés que vio la luz en 1955 el prefacio de la edición francesa fue traducido por Pedro Berweb aunque nosotros ahora vamos a leer de una parte que le debemos claramente a los editores y concretamente creemos que es un texto de nuestro personaje que estamos ahora recordando y que se identificó con nosotros el traductor desde el francés al castellano fue Gonzalo Báez Camargo y quiero dar lectura al texto que con el encabezamiento palabras del traductor aparece en esta obra el traductor desea agradecer la espléndida colaboración que el autor de este trabajo Pastor de Alpes le prestó consiguiendo y facilitándole los textos españoles originales de la mayoría de los documentos que aquí se citan también desea hacer públicamente las gracias a los pastores españoles que le proporcionaron informaciones y que le ayudaron a conseguir algunos de los documentos originales desafortunadamente para evitarles posibles consecuencias penosas bajo el régimen policiaco que impera en España nos vemos obligados a no mencionar por no el traductor lamenta sin embargo que a pesar de la empeñosa ayuda que se menciona en los párrafos anteriores hubo documentos cuyo original no pudo conseguirse en esos casos ha habido la necesidad de ofrecerlos retraducidos ya sea del francés o del inglés y así se advierte en la nota correspondiente nos apena mucho que la presente traducción se publique más de cuatro años después de aparecido su original en francés la razón de la demora ha sido precisamente el tiempo que se consumió en obtener los documentos originales cosa nada fácil bajo la situación situación que prevalece en España la cual incluye como es bien sabido la censura de la correspondencia sin embargo como no hay mal que por bien no venga según reza el proverbio vulgar esa demora ha permitido por otra parte ofrecer las informaciones adicionales sobre acontecimientos que tuvieron lugar después de la publicación de la obra del pastor del pez esa información va contenida en el apéndice y en los documentos que lo siguen huelga hacer notar que en esta forma nuestra presente edición se encuentra más al día que la original y que la traducción del inglés que se publicó también en 1955 hay antes de este texto una presentación o introducción que debemos a un personaje al que obviamente queremos dedicar dos programas más adelante estoy pensando en Juan Mackey rector del seminario teológico de Prystington y que fueron colaboradores y juntamente honrados ambos personajes él escribe una introducción donde habla de la persecución no solamente del pasado sino en ese momento en el que la obra ve la luz y ve a leeros una parte de ese trabajo en la actualidad se está haciendo cumplir el cruel edicto que identifica la religión con la nacionalidad pero llegará un mañana un día de hacer cuentas amanecerá en España una vez que los miembros de un gran pueblo afligido puedan nuevamente ser dueños de sus propias almas hablo vigorosamente porque mis sentimientos al respecto son muy profundos tengo una deuda de gratitud con España y la cultura española que nunca podré pagar ama al pueblo español con una afección impedecedera hoy España está siendo desorientada lo que es peor deshumanizada por el Estado español y por la Iglesia oficial española el presente orden religioso en España no es digno de la religión cristiana ni del genio religioso español el presente orden político de España se opone brutalmente a las más profundas aspiraciones del espíritu español pero España no ha dicho su última palabra al mundo la verdadera la eterna España tiene algo de inmensa importancia que aportar a la civilización y a la religión sin embargo esta aportación puede hacerse cuando el país disfrute de la libertad que es su anhelo más hondo una libertad inspirada por la memoria de Juan de Valdés de Teresa de Jesús de Giner de los Ríos de Miguel de Unamuno en todos los caminos y senderos de España hay lamentación la paz del sepulcro reina las puertas del calabozo están selladas pero un día habrá un terremoto y las puertas de la prisión se abrirán de pronto la secular aspiración del pueblo español de vivir en libertad se cumplirá entonces cuando esto suceda los protestantes españoles ahora hundidos en el gueto probarán haber sido los verdaderos guardianes de la libertad española este testimonio este reconocimiento de un escocés que pasó la mayor parte de su vida y su trabajo en América felizmente ha perdido bastante actualidad aunque seguimos necesitando de una plena e igual libertad religiosa para todos los españoles profesen la religión católica sean protestantes tengan otras creencias o ninguna propios y extraños en una larga vida intensa vida honraron repetidas veces a Gonzalo Báez Camargo fueron muchos los honores que recibió y voy a hacer una pequeña relación cosa que él el protagonista nos prohibiría seguro tajantemente medalla de oro poesía popular en Querétano en 1923 mención honorífica en poesía popular en Puebla en 1926 segundo lugar premio nacional de periodismo en México en 1935 placa de plata otorgada por patriotas vascos de México en 1942 medalla de plata otorgada por el gobierno de la república francesa en 1947 miembro honorario vitalicio de la cámara de comercio de TESAS en el 1954 grado de doctor en humanidades honoris causa en la universidad de San Pablo de Tokio Japón en 1958 comendador de la orden de la liberación de España otorgado otorgado por el gobierno de la república española en el exilio el 14 de octubre de 1967 grado de doctor de doctor de humanidades honoris causa por el instituto internacional de estudios superiores de México en 1972 premio Jorge García Granados otorgado por el gobierno del estado de Israel y entregado en la universidad hebrea de Jerusalén en 1977 177 hay más lo dejamos aquí y solo empezamos a cumplir algo de lo prometido y es que sigue teniendo tanto cariño la revisión Reina Valera del 60 en la que él tantas buenas cosas aportó que quiero empezar a leer solamente una colaboración del propio Gonzalo Valls Camarga Camargo en la revista La Biblia en América Latina en un número de abril a junio de 1967 que con el título Algunas respuestas sobre la revisión de 1960 es un trabajo extenso y espero que un día podamos tenerlo digitalizado y a vuestra disposición pero vamos a leer solamente una de las respuestas de las muchas que él dio a personas que se habían interesado por lo que podía haber sufrido o gozado la revisión Unos estimables pastores metodistas han hecho al que esto escribe aunque no fue miembro propiamente de la comisión revisora respectiva algunas preguntas sobre ciertos pasajes en que aparecen diferencias entre el texto de la versión Reina Valera Revisión del 60 y el que antes ofrecía la revisión 1909 como después de estudiar sus interrogantes les hemos contestado por escrito estamos seguros de que no tendrán inconveniente en que hagamos extensivas nuestras respuestas a los lectores de la Biblia de la Biblia en América Latina el ejemplo es Génesis 4.13 la revisión de 1909 lee grande es mi iniquidad para ser perdonada la revisión de 1960 dice grande es mi castigo para ser soportado como se verá la diferencia es doble se halla tanto en el sustantivo como en el verbo el primero hebreo aún según los dos lésicos más autorizados el de genius brown y el de cochlear bur tiene tres acepciones iniquidad y sinónimos culpa y castigo ambas autoridades dan para Génesis 4.13 la acepción castigo a su vez el verbo hebreo nasá significa según dichos lésicos llevar cargar soportar levantar por extensión pueden significar en algunos casos quitar solo en una traducción muy libre podría parafrasearse como perdonar pero para decir así el hebreo emplea generalmente otros verbos el texto de la revisión de 1960 está pues bien apoyado además de los lésicos citados lo apoyan entre otras partes o totalmente las versiones contemporáneas de Bober Nácar Stravinger y Nieto castellanas la portuguesa de Ferreira las francesas de Martín y de Jerusalén las inglesas de Moffat Hevis Publicity Standard Version y la alemana Brun la versión moderna lo da en una nota como alternativa aceptable sólo decir que podemos hoy disfrutar de una nueva traducción castellana que el doctor Báez González Báez Camargo hizo en colaboración con Alfonso Lloreda quedó inédita su muerte pero la editorial Trilla de México ha sacado el Nuevo Testamento el Nuevo Testamento la traducción del tercer milenio escritores españoles olvidados que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios 2 1 2 1 3